No me digas que no, que no es suficiente Todo el sudor y lágrimas que solté Por extrañarlo, no digas que no podré ser Lo que he soñado yo Desde cabra chica soñé con ser artista Me dijeron que no había posibilidad que sea realidad Fui pisoteada por mi sueño cuestionada El futuro se vio lleno y tan lejano en su mirada Y es que yo siempre quise ser Mucho más que lo que reto que yo que lograría Y tengo la confianza en que Yo decido lo que quiero pa' toda mi vida Y no me digas que no, que no es suficiente Todo el sudor y lágrimas que solté Por estérmelo No digas que no podré ser Lo que he soñado yo 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 Si me dicen que no, yo les digo que sí Si caigo me levanto, a mí no me pueden hundir Búsquense una vida, yo estoy peor aquí No les hago daño a nadie, solo quiero ser feliz Y es que yo siempre quise ver Como mis sueños se cumplían llegar a la cima Tengo la certeza de que fue correcto Y no me digas que no, que no es suficiente Todo el sudor y lágrimas que solté Por estérmelo No digas que no podré ser Lo que he soñado yo No digas que no podré ser